Policia, policia ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días está diciendo de que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina